¡Soy fan de este hombre! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Yo! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Ah,Ira! ¡Aquí! 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 ¡Eso lo dije o no pensé! ¡Tengo que decir una mentira ya! ¡Aquí! 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 ¡Ah,Anó! ¡Mi reina! ¡Mi esposa! ¡Mi amor! ¡Ichnase-san! ¡Cocí! ¡Sasaki-san! 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 ¡Chiu-kakuse! ¿Has flipado, eh? Bueno, parece que la cosa va fluyendo, están hablando. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Perdón, esto no es para tomárselo a broma. ¿Qué quiere decir, estás? Feoito... ¿Qué quiero decirte? ¿¡ aquí obst expectation... ¿¡ Lo en verdad! ¿ ¿Verdad yo y este caso? ¡ patrimonio... ¿gace en otra pregunta? ¿Esta bueno. ¿Tad yo? ¿Pero, mi tipo y si o esta la lista de 01 ayer? ¿Ccias por گashas para todos los Homelltia? ¿Es un martire... ¡Eres como Hitler! ¡Pero al menos Hitler se preocupaba por Alemania! ¿Pueden cuestionar mis métodos? ¡Pero no pueden cuestionar mis resultados! Pero no hay gente que venir, y esto no se puede hacer el entrenamiento de los clientes. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Ok, vamos a empezar con el rol. ¡Mogui接客! ¡Gargaré! ¡Gargaré! ¡Ichnasa-senpai! ¡Guau! ¡Esa idea es tan vacía y patética! ¡Me encanta! ¡Coco, ya se oíte no! No entendió nada, ¿verdad? ¡No entendí ni una chingada! ¡Así te la pongo, eh! ¡Este viene con el nombre de Sasaki. ¿Pueden hacerle con el cari que buscamos un hombre que buscamos? Oh, me encanta... ¡No te vas a casar conmigo, Lorraine! ¡Lorraine, te vas a casar conmigo, Lorraine! ¡Algun dia serás mi esposa! Ay, que mujer tan divina, tan preciosa, yo si le invitaba un café, ¿no? O mejor aún, un baile así, rico Cabrón, ¿qué hiciste? Estúpido, yo no hice nada, ¿tú qué hiciste? Cosa bonita, cosa bien hecha, cosa hermosa Cofi, 8.2 de milk,砂糖, 1.1 de caramel powder, ¿no? Ordename, Cleopatra, ordename que me encuere, ordename que te ame Mira, mejor para que entiendas el contexto, te voy a contar lo que pasó Ay, no, algo me dice que esto va a terminar mal, no sé por qué A día de hoy sigue con traumas Hermoso, ¡hermoso! Eh, a ver, a ver, como, como, como afrontamos esto Ay, quítate güey, no me agarre Ah, señor, eso no pasó Ah, sí pasó, yo digo que sí Y de repente pasa lo que tenía que pasar Mira, ¿qué tal? ¿No? ¿Nos sabes? Yuri-chan y yo, que no lo he hecho. Seguimos como si hubiera hecho un libro. No, amigo. No. Ah... Eso es... es la lugar de Yuri-san. ¡Yuri-chan no lo sabe! Pero... ¡Yuri-san no lo ha hecho! Pero, ¡ojo! ¡Que aquí hay un giro de acontecimientos! ¡Esperate un momento! ¡Hu! 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 ¡Adiós! ¡Hu! ¡Uso, daro! Yo quiero ser amigo de ese güey Yo quiero sentarme a un lado de ese vato en clase Mira nada más que chico tan cool Que buen sermón, ¿verdad? Charlas motivacionales Porque si le suben el autoestima a uno Cielos, ¿qué más hizo? ¿Ya entendí, sarcástico? Santo Cristo, este joven está pero enculadísimo Alguien que le eche un balde de agua a este joven ¡Gracias! 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 ¡Gracias!